En lo que no coincidimos es en el método. No se puede construir el futuro con las herramientas del pasado. Usted ganó las elecciones del 2018 porque se comprometió con los jóvenes de México a debatir los temas vanguardistas, a cuidar el medio ambiente, se comprometió con las energías limpias y renovables, se comprometió con la cultura, la tecnología, la investigación, se comprometió con los sueños de toda una generación. Los jóvenes no votaron por usted a cambio de una beca. Votaron por usted porque creyeron que Andrés Manuel era su pasaporte al futuro. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Si no lo hace usted, lo haremos nosotros. Y no hablo solo de los priistas, hablo de los jóvenes. En donde estamos profundamente decepcionadas de su gobierno, es en su incapacidad de reconocer que en México las mujeres nos enfrentamos a mayores condiciones de vulnerabilidad e inequidad. No es un drama, no es un cliché, es la realidad que vivimos millones de mexicanas. Usted lo ha dicho en repetidas ocasiones. No se puede gobernar igual para quienes viven en desigualdad. Y nosotras, las mujeres, vivimos en desigualdad. A nosotras nos pagan menos, nos discriminan, nos maltratan y nos matan por el simple hecho de ser mujeres. Hasta el día de hoy, señor presidente, usted ha sido incapaz de reconocer esta realidad.